¿Estamos en vivo? A ver... Hola, ¿cómo están? Amigos de Español Real, bienvenidos a este nuevo video en vivo en Español Real. Si es la primera vez que me escuchas o me ves, me llamo Martín y soy el creador de Español Real. Bueno, en este video he decidido abordar un tema el cual me han preguntado mucho, en realidad desde el inicio, desde que comencé Español Real, muchas personas me han preguntado este tema, me han hecho comentarios al respecto, se confunden mucho, muchos hispanohablantes no nativos como tú que están aprendiendo a hablar español se confunden entre estas dos palabras bueno y bien. ¿Qué significa bueno? ¿Qué significa bien? ¿Cuál es la diferencia entre bueno y bien? ¿Cuándo utilizar bueno? ¿Cuándo emplear bien? Bueno, en el video de hoy voy a enseñarte la diferencia entre estas dos palabras y cuándo utilizarlas. Es un video que va a ser muy explicativo para todas aquellas personas que se confunden entre estas dos palabras. Sin más, vamos a por ello. Bueno, quiero comenzar diciendo que ambas palabras, bueno y bien, se refieren a algo positivo. Son palabras en español que se emplean cotidianamente, que forman parte del lenguaje que se usa a diario. Los hispanohablantes decimos muchas veces al día, bueno o bien, para referirnos a algo, generalmente algo positivo o algo agradable, divertido. Es por ello que muchas personas como tú se confunden. Ahora, la diferencia principal es que bueno generalmente se usa como adjetivo, mientras que bien como adverbio. ¿Qué quiere decir esto Martín? Bueno, vamos a verlo con algunos ejemplos y quiero comenzar también definiendo la palabra bueno para que puedas entender qué significa la palabra bueno. Esta palabra quiere decir de valor positivo, cualidad, por su naturaleza, útil y a propósito para algo. También se refiere a que algo es agradable, positivo, así que este es el significado de la palabra bueno. Y la palabra bien quiere decir de utilidad, de beneficio, también se refiere el bien a una cosa física, como el bien de la familia, por ejemplo. Así que básicamente esta es la diferencia entre estas dos palabras, bueno como adjetivo, bien como adverbio. Y la confusión radica en que ambas palabras se refieren a algo positivo. Es por ello que muchos hispanohablantes no nativos como tú dicen bueno, bien y se confunden al momento de utilizarlas. Algunos ejemplos. Bueno, vamos a comenzar con la palabra bueno. Por ejemplo, bueno para referirnos a una persona a una persona que tiene bondad. Por ejemplo, Juan es muy bueno. María es muy buena. Otra cosa para referirse a que algo es muy útil. Por ejemplo, ¿qué te ha parecido el libro? Muy bueno. Esta revista es muy buena, ya que me ha servido mucho. Este libro es muy bueno. En este caso bueno quiere decir útil. Es un adjetivo, ya que es una característica de alguna persona o de alguna cosa. Esa persona es buena. Este libro es bueno. Siguiente ejemplo. Cuando alguna comida sabe muy bien. Por ejemplo, me gusta mucho el helado. El helado está muy bueno. La cena estuvo muy buena. Etcétera. Por último, para referirnos al estado de salud. Cuando el estado de salud digamos es óptimo o cuando alguien está sano. Bueno. Por ejemplo, el médico me ha dicho que estoy bueno. O los resultados dijeron que estoy bueno. Etcétera. Dicho todo esto, estos son los ejemplos más concretos del significado de la palabra bueno. Por último, vamos a ver qué significa bien. Algunos ejemplos con la palabra bien. Bien. Por ejemplo, para referirnos a algo que es correcto. Por ejemplo, el ejercicio de matemáticas está bien resuelto. La tarea está bien hecha. Así que en este caso bien, como puedes notar, se refiere a que algo está correcto o que está bien hecho, etc. Siguiente ejemplo. Se usa como una expresión. Por ejemplo, la palabra bien se usa como alguna expresión para responder a algo, para decir muy bien. Por ejemplo, cuando María me dice vuelvo en cinco minutos, ¿ok? Yo puedo decirle bien, que quiere decir muy bien, quiere decir sin inconveniente, quiere decir que estoy de acuerdo. Si alguien me preguntó, ¿me escuchan? Bueno, bueno, voy a dar los ejemplos con la palabra bien, porque parece que se cortó un poco el video en vivo. Como les decía, bien sirve. Hay tres casos de bien. Uno para referirnos a algo que es correcto. Por ejemplo, el ejercicio está bien hecho, la tarea está bien resuelta, etc. Luego dijimos para responder, que equivale a decir sin inconveniente o muy bien. Por ejemplo, ¿qué te parece esto? Muy bien. Vuelvo en cinco minutos. Vale bien. Así que es una manera de responder. Se usa como una frase. Por último, bien se refiere también a un bien, a bienes patrimoniales. Es decir, a una cosa, a un patrimonio, como el bien de la familia, la casa de la familia, la hacienda, la granja. Todos estos, estas cosas son bienes. Así que este es otro sentido que tiene la palabra bien y que la diferencia de bueno. Bueno, hispanohablante, espero que te haya gustado el video de hoy. Espero que se haya quedado allí el video porque parece que ha habido un poco de problemas con el video en vivo. Si te gustó este video, dale deditos hacia arriba, dale me gusta, compártelo con tus amigos, con otras personas que al igual que tú, están aprendiendo a hablar español de manera auténtica y divertida. Te invito a escribir debajo. Escribe oraciones con bien y con bueno. Bueno, vamos, intenta escribir una oración que tenga bien y que contenga también la palabra bueno. Yo voy a leer todos los comentarios y voy a corregirte debajo. Así que escribe de esta forma vas a poder no solamente escuchar, saber, entender la diferencia entre estas dos palabras, sino utilizarlas. Es muy, pero muy importante que las utilices. De este modo vas a poder usarlas de manera correcta. Sin más, te saludo. Espero que pases un excelente fin de semana. Te recuerdo que este video va a quedar aquí en Facebook. También voy a compartirlo a través del canal de YouTube de Español Real. Así que si no estás suscrito, si no estás suscrita, considera hacerlo, ya que de este modo no vas a perderte ningún video de Español Real. Solamente tienes que darle clic a suscribirse, activar la campanita y es todo. Es completamente gratis y tendrás acceso a todo el material de Español Real en el canal de YouTube. También vas a poder enterarte cuando estoy en vivo, por ejemplo. Sin más, te saludo. Muy buen fin de semana. Que pases un gran viernes. Y nos vemos en un próximo episodio en Español Real. Cuídate y saludos ñ. Chao.